Buenas tardes Diana a Freuland. Bueno, después de ver a una multitud de aspirantes para intentar derrotar a Trump, ya queda claro que la batalla será entre esos dos hombres que Freuland mencionaba. El ex vicepresidente de Obama, senador demócrata durante años, Joe Biden, y el progresista socialdemócrata, senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders. El martes fue el segundo día más importante del calendario de las primarias, cuando los militantes de los partidos votan por quienes ellos consideran que debe ser el candidato. Esos votos ofrecen delegados, y el ganador definitivo se lleva la mayor cantidad de delegados. Vamos a los resultados del martes, aunque todavía en California los conteos de votos no han terminado y ha habido problemas técnicos y demoras por distintas causas. Fue un día muy bueno para Joe Biden. Recordemos que había perdido en Iowa, donde primero se celebraron caucuses, luego en New Hampshire, y solo había remontado en Carolina del Sur el fin de semana. Bueno, sin embargo, ha sido el gran ganador de esta semana, aunque no el único. Y vamos a ver el mapa. El mapa es muy importante para entender qué es lo que está sucediendo ahora mismo en las elecciones primarias del Partido Demócrata. En azul vemos los que ha ganado Bernie Sanders. Además, es importante mencionar el hecho de que ha ganado el Oeste, incluyendo California, un estado muy grande, el estado que más delegados ofrece. Pero en números de estados, el que más ha ganado ha sido Joe Biden, incluyendo un gran premio, que es Texas, un estado que es el segundo más importante, teniendo en cuenta que es el segundo que más delegados ofrece. Y ha habido otras sorpresas, el hecho de que ganó Minnesota, gracias a que Amy Clough Bouchard se retiró de la carrera, y también el hecho de que ganó Massachusetts, un estado que era de Elizabeth Warren y que Elizabeth Warren perdió. Así queda el mapa, en verde, Joe Biden, y en azul, entonces, Bernie Sanders. Ahora, eso no significa necesariamente que estén claros los ganadores, porque los números de la cantidad de delegados no están claros. Los actualizados de hace pocos minutos, les cuento que indican que Joe Biden tiene 596 delegados a su favor, que representan los votos de poco más de 4.800.000 personas. Bernie Sanders le sigue muy de cerca, con 531 delegados, lo cual significa que el martes alrededor de 3.900.000 personas votaron por él. Elizabeth Warren, que acaba de anunciar su renuncia, como informaba Irma, había obtenido 65, pero ahora estos delegados se redistribuyen para los dos ganadores. Y hasta que no se sepa con claridad los resultados, no hay números definitivos. Pero ahora mismo, Joe Biden ganó el Supermártes, aunque Sanders se llevó el más codiciado premio que es California. La sorpresa del martes es un Biden que parecía que solo perdía y que de pronto es el gran líder. La primera razón es porque los candidatos que antes dividían el voto del centro se retiraron por dos causas. Una, porque tenían menos posibilidades de ganar. Y otra, porque el Partido Demócrata los presionó para que además de retirarse, apoyaron a Biden, que es el candidato preferido por el núcleo duro del partido que ahora actúa desde la oposición. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, Pete Buttigieg, voto de centro, pero un hombre joven, gay, veterano de guerra, tenía un grupo de personas a su favor que ahora él le pide que apoyen a Biden. Lo mismo con la centrista Amy Klobuchar, que también se retira para apoyar al vice de Obama. Además, está Bloomberg, que se gastó 500 millones de dólares, porque hay quien le sobra y no sabe dónde gastar el dinero, también se quitó del camino. Saben que dividir todos esos votos de centro solo ayuda a Trump y ahora juntos levantan a Biden, que combinó también este factor con el hecho de que goza de popularidad en la comunidad afroamericana y es el voto de centro frente a un Sanders visto como un extremista de izquierda, de acuerdo a los estándares de la política estadounidense. Por tanto, esta racha ganadora de Biden es más una construcción que la expresión de una popularidad real o una capacidad de convocatoria palpable dentro del partido. Pero, aunque aún cuentan votos en California, se acabó el supermártes y sigue esto. Y la siguiente parada es votar en otros seis estados, eso será el martes 10 de la semana que viene, cuando todavía quedan disponibles 352 delegados. Esta historia se define en la convención demócrata, que será en julio en Milwaukee, Wisconsin, cuando los aspirantes se someterán a la votación de los delegados. Es decir, todo esto que venimos hablando, cada estado tiene un número de delegados que deben votar igual que votó la gente, los militantes de los partidos. Para que un aspirante pueda ser confirmado como candidato demócrata, debe obtener al menos 1.991 delegados, de un total de 3.979. Si no llega a esa cifra, entonces se vuelve a votar y entran en esta historia los que tienden a definir el destino de la candidatura demócrata, que son los llamados superdelegados. ¿Quiénes son? Bueno, miembros del núcleo duro tradicional del partido demócrata. Y si queda en sus manos desempatar la competencia, podemos prever desde ya que votarán por el candidato que prefiere el establishment demócrata, que es Joe Biden. De hecho, muchos piensan que Bernie Sanders compite contra ese establishment que lo ve como un peligro peor que al propio Trump. Los superdelegados no tienen compromisos con los votantes de la base, votan como prefieran y será con sus intereses y los del partido. Lo que significa que el sistema político, a nivel de partido, como a nivel nacional, confirma que aunque la gente vaya y vote, al final será un pequeño grupo con intereses muy claros los que decidirán quién es el candidato. Por eso, en las elecciones pasadas ganó Hillary Clinton en las primarias, que era la preferida del partido demócrata, y no Sanders, temido por sus posturas progresistas, que algunos llaman coherentes, otros intransigentes. Persiste la idea de que Biden tiene más posibilidades de ganarles a Trump que Sanders, algo relativo, porque Sanders tiene mucho apoyo entre los jóvenes y los latinos, y a él se une gente que está cansada de lo mismo y tienen la esperanza de que este veterano político pueda cambiar algo. Pero Biden es el preferido por ese funcionario partidista tradicional que ve en él la opción segura para el partido, aunque no necesariamente para la victoria frente a un candidato tan fuerte como Donald Trump. Y es que en Estados Unidos, ese país conocido por imponerle al mundo la democracia que solo ellos entienden, la suya, que no la entienden bien la mayoría de ellos, implica que unos poquitos deciden quiénes manejarán los destinos del país y no la gran cantidad de personas que acuden a votar. Esperemos ahora, por tanto, más agresiones contra Joe Biden. Recordemos que él tiene una mancha en el expediente, el hombre que llevó a su hijo a Ucrania cuando era vicepresidente y que resultó de ahí un empresario con inexplicables conexiones con compañías ucranianas. Chisme que Trump todavía está por descubrir. Y también podemos esperar agresiones contra Sanders, un hombre que quiere mucho, pero que no explica cómo lo va a cumplir. Trump parece, mientras tanto, imbatible. Es que está en campaña desde que está de presidente. Vamos a ver si algo lo hace tambalear en los meses que quedan. Manténgase informado. Buenas tardes.